Súper USA TV, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que el día de ayer estuve leyendo una noticia que me dejó así como medio impactada y quiero saber qué tan cierto hay detrás de esta noticia o este rumor. Quiero saber si es realidad o simplemente es una manera más de llamar la atención del futbolista que está dando de qué hablar día a día. Qué mejor preguntarle a nuestro director, Alfonso Quintero. Vamos a conectarnos y me sacará el de dudas. Hola, Mayita. Hola, Alfonso. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí viendo cómo Gerard Piqué te ha dado buenas noticias, malas noticias. Déjame saludar aquí a un excompañero de ESPN por muchos años, Michael Mackley, y a toda la gente de ESPN, compañía por la que estuve durante muchos, muchísimos años. Un fuerte abrazo para él. Ah, bueno, después de tan calurosos saludos, bueno, te estoy invitando a esta llamada porque quiero saber qué tan cierto es esto que estuve leyendo el día de ayer, que Piqué se va de las planchas. Cuéntanos un poco más, tú que estás más informado y nos puedes aterrizar en la realidad. Bueno, yo creo que es un ataque más de histeria de un niño rico como Piqué, o lo que conocemos como un mamaboy, hijo de mamá, hijo de papi, como se le conoce en algunos países. Yo no creo que se retire. Se va a retirar del Barcelona este sábado para colocar paños de agua tibia a la relación que hay allí, muy fuerte en el tema de Shakira, que le ha golpeado muy fuerte. Pero yo no creo que se retire del fútbol como tal. Lo veré jugando aquí en la Major League Soccer, donde se vienen sus hijos a vivir a Miami. Sus dos hijos ya tienen la escuela apartada aquí en Miami. Shakira llega a su casa de Indian Creek y entonces me imagino que Piqué en un acto desesperado para no estar muy lejos de sus hijos, porque se ve que es un buen padre, que no tiene nada que ver si es buen esposo o mal esposo, pero es un buen padre. Entonces quiere estar muy cerca de sus hijos y deja al Barcelona donde no era titular. O sea, Barcelona no pierde nada con la salida de Piqué, Mayita Suá. Bueno, será que yo estaba pensando otra cosa. Estaba pensando que prefiere no utilizar la camiseta que va a llevar el logo de su ex. Para mí sería, pues para él, pienso que para él sería una humillación llegar a hacerlo. Puede ser otra de las cosas. Muy buen punto, muy buen punto, Mayita, muy buen punto. Déjame saludar al gran cantante, Fran, el atrevido. Abrazos para él y para la familia Mangardés que está conectada. Muy buen punto ese que lo colocaste. Hoy en España estaban hablando de eso, Spotify, que es el patrocinador del Barcelona. Él está colocando la camiseta de los artistas que más venden. El partido contra Real Madrid colocaron a Drake, el cantante canadiense. Y aparentemente Spotify le iba a colocar el de Shakira porque monotonía está siendo muy vendida en Spotify. Entonces, esa sería una de las razones. Me imagino que se están ventilando donde le dijo a los directivos del Barcelona que en ningún momento se pondría una camiseta que dijera Shakira. Imagínate, es que es fuerte, el tema es muy fuerte. Bueno, Alfonso, muchas gracias por sacarme de esa duda que tenía. Y en estos días, si hay la oportunidad, lo ampliamos en el canal de YouTube de Perusa TV. Claro que sí, no siga antes de saludar a Luis Veloria, a Howard Hill Line, que se acaba de conectar. Y decirte básicamente que lo que ha venido haciéndole el seguimiento a lo de Piqué Shakira, mira en dónde terminó, retiro del fútbol, este sábado, repito, no es titular. Me imagino que le van a entregar un trofeo. Fueron 30 títulos con el Barcelona, arrancó su carrera en 1987, siendo un niño con Messi y con Cés Pábregas, de este hombre que es de familia de dinero. Su papá es uno de los abogados más importantes que tiene España, y su abuelo fue fundador del Club Barcelona. O sea que Piqué ya en la barriga de la mamá era millonario. Así que aquí no tenemos problema de plata. Y te felicito por el seguimiento que le has hecho a esta noticia aquí en Superusa TV. Perfecto, Alfonso. Un abrazo gigante para todos y hasta luego.